Música Cayendo está la lluvia sobre el tejado Alegre está la lluvia con su canción Feliz baila la tierra cuando la riegan Rotando las semillas de girasol La lluvia forma ríos, charcos, quebradas Arroyos, mares, altos, multicolor La lluvia le da vida a toda la tierra Regando los módulos con su fulgor Plim, plam, plim, plam, canta la lluvia Plim, plam, plim, plam, con su canción Plim, plam, plim, plam, brotan semillas Plim, plam, plim, plam, de girasol Disfruto cada gota al sentir la lluvia Siempre la necesito para vivir Descanso en cada charco Descanso en cada charco, yo brinco y juego Su fresca y bella magia puedo sentir Plim, plam, plim, plam, cae la lluvia Plim, plam, plim, plam, puedo sentir Plim, plam, plim, plam, la necesito Plim, plim, plam, plim, plam, para vivir Plim, plam, plim, plam, para la lluvia Plim, plam, plim, plam, con su canción Plim, plam, plim, plam, brotan semillas Plim, plam, plim, plam, de girasol Plim, plam, plam, plim, plam, plam Gracias.